¿Qué es la gestión de Alfredo Flotron? Que había que hacer esto, que había que hacer aquello con el terreno y bueno, nosotros... En algún momento amagó a caerse la negociación por un tema del cambio del dólar, me acuerdo, hubo alguna trama... Bueno, también, después se había complicado con el tema del dólar, que se había disparado, el banco no quería pagar más. Bueno, en ese momento la municipalidad nos hizo el aporte en materiales por la diferencia y bueno, y nosotros cerramos con la UON, cerramos con el tema de las tribunas de la cancha del pato, las tribunas del gimnasio y el terreno de la UON y bueno, hicimos todo un paquete ahí que fue en el momento que decidimos venderlo, porque bueno, cerraba para la opinión de los que estábamos en ese momento en el club y creemos que fue un gran negocio para Argentino y era un momento histórico para las parejas también, porque le dábamos la posibilidad a las parejas de tener el banco que todos queríamos tener. ¿Cuáles son partícipes de esta historia, de este momento histórico de que el Banco Nación recale en las parejas, tenga su sucursal después de tantos años? Sí, sí, yo creo que Argentino tiene un granito de arena puesto acá en el banco y bueno, son los recuerdos que a uno le quedan y bueno, gracias a Dios se pudo lograr y creo que fue bueno para el club y bueno para la ciudad. ¿El terreno lo adquirió tu viejo? No, este terreno lo había comprado mi abuelo. ¿Tu abuelo? Mi abuelo, o sea, mi abuelo era el presidente. ¿El presidente? Él lo había comprado y después de varios años, cuando fuimos a firmar al Banco Nación en Cañada con la que era la escribana, el terreno lo había comprado mi abuelo con el padre de ella como escribano y nosotros como nietos lo vendimos con la hija del escribano que había firmado en su momento la compra. Sí, muchas gracias, como siempre. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes y ojalá que las parejas puedan disfrutar de esto que me parece que es muy importante para las parejas.